Entramos en el pase y antes de ya saludarlo a Lucas que va a estar a cargo hoy del programa de Babil el agradecimiento para todo el equipo nuestro que ha estado trabajando en la operación Claudio Estupi, en la edición Camila González y Julián Sánchez en la coordinación Matías Muñoz, en la producción Sol Durán y Gonzalo Benítez Cruz en las redes Camila Macril y Lola Echare en el rotativo la operación técnica Daniel Linares en la locución de Francisco Martínez González y Patricia Constanzo y todo nuestro equipo a la edición con Rodrigo Porto incluido bueno y además ahora, bueno hola Lucas, ¿cómo estamos querido? hola Nelson, acá estamos en el... nos reencontramos, nos reencontramos en el estudio vecino tenemos la ganadora, que bueno, que bueno Nelson de este regalo que está dando Radio Rivadavia los viernes que le voy a pedir a Leticia que diga en qué consiste y quién es Leticia por favor cómo no Nelson, son dos pasajes de Nueva Chevalier para viajar por nuestro país y la favorecida en el día de hoy es Elizabeth Luján y Tatí Canteros su DNI termina en 1, 2, 9 felicitaciones a ella, ¿no? perfecto, ya la tenemos niña, hola Elizabeth, ¿cómo estás? te estamos saludando y felicitando, qué alegría tenerte con nosotros hola Nelson, la alegría es mía porque los escucho siempre bueno, antes que nada las felicitaciones por la nominación la verdad que es muy merecida contentísima porque voy a ver a mi hijo que no lo veo desde octubre así que estoy re emocionada, re emocionada qué lindo, ¿a dónde vas a viajar Elizabeth? ¿cómo? ¿a dónde vas a viajar? ¿a dónde está tu hijo? mi hijo está en Cava, en Buenos Aires, en Capital yo vivo en Merlo, San Luis así que bueno, son 820 kilómetros estamos un poco lejos y la verdad que en este momento está un poquitito difícil pero bueno, soy una iluminada y dije, ese pasaje es para mí y acá está, me lo gané qué bueno, qué bueno qué bueno, además que viví en ese hermoso lugar que es Merlo, en San Luis que es un paraíso sí, es precioso la verdad que es el lugar en el mundo yo estoy viviendo acá hace 24 años vivía en Buenos Aires, Capital y me vine a vivir acá y la vida me cambió totalmente amigos, profesión, oficios aprendí a encender un fuego aprendí a cortar leña es una maravilla la verdad que me siento muy agradecida te quedaron los peques acá, Elizabeth te quedaron acá tus chicos un barroño y una nena, ¿no? no, nos vinimos cuando ellos eran muy chiquititos nosotros vivíamos en Parque Centenario y nos vinimos para acá Miranda tenía 9 meses y Facundo tenía dos añitos y nos vinimos a vivir acá bueno, después ellos hicieron la primaria terminaron el secundario y se fueron a vivir a Buenos Aires pero allá, bueno, en su momento tenían a sus abuelas, sus tíos sus primos así que es como además iban y venían siempre yo también iba y venía pero en esta oportunidad se me complica un poco y la verdad que es una alegría poder viajar y darles una sorpresa que bueno, ojalá que nadie les cuente para nosotros es una alegría tu alegría y la de tus hijos ay, gracias soy una agradecida de la vida siempre, siempre pero te mandamos un beso muy, muy grande y que disfrutes este regalo de Rivadavia lo disfruto y disfruto todos los besos que ustedes me mandan y disfruto cada día que me levanto y siempre como dice Nelson con espíritu deportivo Elizabeth felicidades, felicitaciones y que tengas un hermoso viaje para reencontrarte con tus hijos gracias, gracias, gracias un abrazo muy bien Elizabeth Luján y Tatí Canteros que se ganó estos pasajes dos pasajes para viajar a cualquier parte del país y se vive en ese paraíso que es Merlo en San Luis viene a visitar a sus hijos que están acá en la provincia de Buenos Aires qué lindo y generar alegría en la gente bueno Lucas tenés adelante todo el programa de Babi así que tenemos el programa de Babi estamos con Maggie Vigil que acá está vos la conocés a Maggie Nelson he hecho móviles pero sí, por supuesto ah, viste lo que es esa mujer lo informada que está me encanta aquí pasa lo que tiene Babi hace la calle va, viene para acá, para allá una profesora vamos a estar haciendo compañía a la gente en este viernes que bueno, es la vuelta a casa y además de informarnos nos vamos a divertir un poco y vamos a tener lindos invitados hoy Nelson son obras de teatro vamos a hablar de la casa del teatro qué lindo vamos a seguir hablando con gente van a venir dos artistas de la casa del teatro visitarnos dos personas ah, qué bueno qué bueno si querés te podés quedar Nelson está siguiendo con mucha atención sí, sí, sí pero más allá también de hablar eso le vamos a dar lugar a los artistas que viven en la casa del teatro y a la vez trabajan porque los que están ahí es porque no tienen una vivienda pero su arte sigue intacto así que van a contarnos acá nos van a cantar dos de ellos van a venir es una sorpresa así que bueno estamos en eso en este viernes que la temperatura está bastante linda vamos a decir Nelson son 15.4 hace está lindo para está fantástico bueno, vos tenés todo un programa por delante también ahora así que bueno buen programa Lucas con todo el equipazo buen viernes buen fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes gracias Nelson sigan en la ribadavia de tu vida chau Lucas hasta el lunes y saludos a todos adiós Nelson en cada ciudad en cada rincón del país